En pantalla Andrés Manuel López Obrador se mantiene con el 62% de las preferencias con un rechazo de casi el 50% de sus preferencias, 29.8% rechazan la intención del voto de Andrés Manuel Ricardo Anaya con el 19.8% y el 33.8% de rechazo José Antonio Emid con el 13.7% y el 27.5% de rechazo Jaime Rodríguez Calderón el Bronco 3.3% y el 8.8% de rechazo y aquí la indecisión disminuye, en la anterior evaluación era del 1.9%, ahora se registra del 1.2%. Así en este momento van las preferencias político-electorales te recuerdo que ese es el resultado de lo que tú contestas en nuestras encuestas de nuestros levantamientos afortunadamente hay mucha gente que ha podido corroborar nuestros levantamientos acceden, les llega nuestra publicidad por medio de nuestro mecanismo que tú podrás encontrar muy detallado nuestra metodología en la descripción del video en el documento para que puedas notar y analizar detenidamente cómo realizamos nuestras encuestas y nosotros hemos tenido la oportunidad de que las personas que contestan las encuestas nos preguntan por los resultados y casi todas en su mayoría coinciden con lo que se ve reflejado aquí esto es puramente producto de tus respuestas bien, nos vemos la próxima semana, te recuerdo que los lunes vamos a hacer las transmisiones para presentarte los resultados de Yucatán, Chiapas y Tabasco, los miércoles Ciudad de México, Veracruz y Puebla los viernes Guanajuato, Morelos y Jalisco y en algunas semanas, en la próxima semana inicios de la próxima semana, te vamos a presentar los resultados de nuestra última encuesta nacional así van los presidenciales yo soy Luis Octavio Arias, ese es mi Twitter Luis Octavio A, estoy a tus órdenes, que tengas muy buena tarde San Juan Pablo A, estoy a tus órdenes, que tengas muy buena tarde